Descubre el poder de los omega-3 para tu bienestar mental. ¿Sabías que lo que comes podría influir en tu estado de ánimo? Así es. Un reciente estudio publicado en Translash en el Psychiatry ha revelado algo increíble, los ácidos grasos omega-3 están relacionados con una menor probabilidad de sufrir depresión. Los investigadores encontraron que uno de los omega-3 más potentes, el ácido icosapentaenoico, EPA, podría ser clave para reducir el riesgo de padecer depresión mayor. Pero no solo eso, estos ácidos grasos también son esenciales para la salud de tu cerebro y tu corazón. Los omega-3, esenciales para la salud cerebral y cardiovascular, deben obtenerse a través de la dieta o suplementos, ya que el cuerpo humano no los produce eficientemente. Es increíble como algo tan simple como incluir más omega-3 en tu dieta podría ayudarte a sentirte mejor emocionalmente. Sin embargo, aún necesitamos más investigaciones para conocer con precisión cómo estos ácidos nos ayudan y cuál sería la cantidad perfecta. Y aquí es donde tú puedes hacer una gran diferencia en tu vida, empezando hoy mismo. Si te interesa saber más sobre cómo mejorar tu bienestar mental con la ciencia más actual, suscríbete a mi canal y no te pierdas los próximos vídeos. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a cuidar de ti, desde una perspectiva científica y práctica. Vamos a construir una mente más sana juntos, un plato a la vez. ¿Te unes? Suscríbete ahora para no perderte nada y explora más sobre cómo la ciencia puede transformar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!